El senador Paulino Riascos denunció corrupción perversa en el pacto histórico, así justificó la salida de ADA de la coalición del gobierno Petro. La decisión de ADA de abandonar la coalición responde a promesas incumplidas que afectaron no solo al partido, sino a la nación, según su líder. El senador Paulino Riascos, presidente del movimiento Alianza Democrática Amplia, ADA, ha lanzado nuevas y contundentes críticas sobre el ambiente dentro del pacto histórico. En sus declaraciones para el medio, el colombiano señaló la existencia de una corrupción perversa que afecta profundamente el funcionamiento interno de la coalición. Según Riascos, esta situación fue determinante para que ADA decidiera apartarse de la alianza liderada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que los valores de transparencia y cambio prometidos por el pacto histórico han sido reemplazados por intereses personales y prácticas cuestionables. El senador expresó su decepción con varios integrantes de la alianza, afirmando que algunos actúan en beneficio propio y sacan provecho incluso en nombre de Petro, mientras el presidente podría no estar enterado de muchas decisiones que solo favorecen a ciertos miembros. Hay gente que actúa según sus intereses y saca provecho incluso en nombre de Petro. Hay decisiones de las que ni siquiera Petro se da cuenta y de las que otros se benefician. Hay una corrupción perversa que se ha visto. Pili Motis que para hacer el cambio y muchos llegaron a hacer su corrupción y se la dan las manos con los pendejos y actúa como si fueran perfectos y vienen. Además de sus críticas a la corrupción, el senador señaló que la relación de ADA con el pacto histórico ha estado marcada por el irrespeto y el maltrato y que sus contribuciones han sido subestimadas. Esto junto con el incumplimiento de promesas hechas al partido ha sido motivo de desencanto y uno de los detonantes para su salida de la coalición. El senador mostró especial preocupación por la situación de orden público en el país, criticando los intentos del presidente Petro de negociar con grupos al margen de la ley, ya que según él, esas gestiones no han traído avances hacia la paz, sino que han fortalecido a dichos grupos armados. El mínimo que espera un colombiano es poder desarrollar su personalidad, trabajar y andar tranquilo, comentó Riascos, haciendo referencia a la incertidumbre que muchos ciudadanos sienten hoy en día. Riascos también denunció el trato desigual dentro del pacto histórico, donde a su juicio algunos miembros gozan de privilegios debido a su cercanía con el presidente, mientras que otros como ADA han sido marginados de las decisiones clave. Votamos esperando participación para el partido y eso no ha ocurrido, enfatizó el senador. La situación se volvió aún más tensa parada durante la reciente COP16, donde según Riascos, las comunidades aprescendientes no recibieron la atención esperada. Aunque se consiguió cierto reconocimiento gracias a la influencia de la vicepresidenta, Riascos lamentó que este no fuera suficiente. En sus declaraciones, el senador también criticó que el enfoque del gobierno parece centrarse en las comunidades indígenas, dejando de lado a los campesinos y a prodescendientes quienes fueron fundamentales para el apoyo electoral en regiones como el Pacífico. ¡Gracias!